Por primera vez en su historia, Pacific Standard Time 8E lanzará su más ambiciosa exploración regional de arte latinoamericano e hispano a partir de septiembre de 2017, revelaron sus organizadores. En apoyo al evento celebrado en el Monumento Histórico de la Ciudad, la Catedral San Viviana, asistieron miembros de la comunidad artística, el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, y cónsules de Latinoamérica en Los Ángeles. De las 60 exhibiciones, actividades que se van a incluir y promover en este gran evento de Pacific Standard Time, por lo menos 35 tienen que ver con México. Eso demuestra la gran fuerza cultural de México, la gran interconexión que existe entre México y Los Ángeles. La serie de eventos se realizará desde septiembre de 2017 hasta enero de 2018 y contarán con la participación de diversas organizaciones de arte. La iniciativa que inició en el 2013 ha invertido un total de 14 millones de dólares para planificación e investigación en respaldo a instituciones participantes en la promoción cultural regional. Entre las primeras exposiciones anunciadas, destaca el Museo de Arte de Laguna, donde se presentará la fusión única de la cultura mexicana y estadounidense en California durante el siglo XIX y principios del siglo XX. James Cuno, presidente de la Fundación Getty, aseguró que esta será una celebración de la cultura mundial y del arte que merece el reconocimiento de una audiencia amplia y diversa. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, California, Notimex.